Luego de que este 18 de mayo el subprocurador de justicia en la región del Istmo de Tehuantepec, Luis Sánchez Castillejos, confirmó un enfrentamiento entre oaxaqueños y chiapanecos en la región de los Chimalapas, la diputada local María Lili Arcelia Mendoza Cruz, suplente de la Comisión Permanente de Asuntos Agrarios de la 62ª Legislatura del Estado, aseguró que la situación es tensa, pese a que la entidad ha demostrado con documentos oficiales que la zona le pertenece, por lo que lamentó que los intereses mezquinos de habitantes de Chiapas propicien que el conflicto no pueda resolverse de forma pacífica. Esta parte de invasión por parte de Chiapas atenta contra los derechos de los oaxaqueños y que es una parte que supuestamente en litigio se ha demostrado con hechos y con decretos que esta parte pertenece a Oaxaca, sin embargo los intereses muy particulares de algunos chiapanecos siguen promoviendo la invasión a Oaxaca porque así conviene a sus intereses. Mendoza Cruz llamó a la comunidad oaxaqueña a unirse para defender la zona de los Chimalapas pero mediante el diálogo y sin generar más violencia. Yo quiero decirles que no estamos de acuerdo con la violencia, con el enfrentamiento pero también es muy importante decirle al gobierno del estado, sobre todo al área jurídica del gobierno, que es necesario que podamos entrar en apoyo de todos nuestros paisanos a defender esta parte que nos corresponde siempre en el acuerdo, en el diálogo y en el consenso. Es muy importante que la paz se dé en Oaxaca, que no generemos mayor violencia, que no fomentemos el odio y la violencia porque eso genera más violencia. Ante el clima de tensión que se vive en esta región, la diputada exhortó a los habitantes de Santa María y San Antonio Chimalapas a que eviten caer en confrontaciones o provocaciones violentas de los pobladores del estado vecino. Decirle a nuestros paisanos de San Miguel Chimalapas, de Santa María, que nosotros estamos de acuerdo con ellos, que el territorio que hemos ganado incluso con demostración ante los tribunales, que es de Oaxaca, tenemos que seguirlo conservando y defenderlo de intereses mezquinos a veces, pero que no es la violencia el camino, que tenemos que hacerlo con diálogo y con acuerdo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.